En el Congreso, el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, indicó que el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, debe dar un paso al costado porque habría un claro conflicto de intereses por la adjudicación de lotes a Petro Perú. Que ha sido un poco la conciliación de varias bancadas, que hemos tomado la decisión luego, ojo, de una interpelación que se hizo al ministro de Energía y que lamentablemente el gobierno no ha corregido. Hay un claro conflicto de intereses, sobre todo por la designación de estos lotes petroleros que retornarían nuevamente a Petro Perú y hay que acordarnos que el actual ministro es un funcionario de Petro Perú. Y si es que de algún modo estos bonos se consiguen, estos lotes se consiguen, ellos van a tener unos bonos porque como trabajador de Petro Perú tienen unas utilidades bastante altas. Entonces creo que ahí evidentemente hay un conflicto de intereses. Adicionalmente a eso existen declaraciones que el hoy ministro no ha presentado en su debido momento cuando juró al cargo y creo que es evidente que el señor tiene bastantes problemas y por eso el Congreso ha planteado la censura. ¿Se suma esto también a este vínculo con Lenín Medina? ¿Tenemos entendido? Se reunió con él y con el alcalde de Anguía y con algunas personas más en horarios similares con el presidente que ahora está preso. Entonces yo creo que es evidente que este ministro debería darse cuenta que le está haciendo bastante daño al gobierno ahora, que debería dar un paso al costado, pero si no lo hace yo creo que el Congreso va a tener que tomar las acciones del caso y plantear la censura y someter la votación. Un cambio de gabinete pero no ha sido retirado, entonces habla también de una protección por parte del gobierno. ¿Qué cree usted que quiere fuerza popular? Yo creo que no están analizando desde el Ejecutivo lo grave que significa que un ministro de Energía y Minas pueda pretender que lotes petroleros vuelvan a PetroPerú. PetroPerú es una empresa quebrada, una empresa que año a año aquí en la Comisión de Presupuestos nos vienen a pedir subsidio porque no pueden con lo que tienen. Entonces a eso le quieren agregar lotes. ¿Para qué? ¿Para qué quiere hacer eso el ministro? ¿Para que reciba una bonificación como utilidad? O sea, hay un claro conflicto de intereses que creo que el Ejecutivo no se ha dado cuenta. Respecto al ministro de Defensa Jorge Chávez, usted mencionaba ayer en su discurso que sus respuestas me parecieron insuficientes. ¿Hay una moción corriendo? Nosotros como bancada institucional siempre tomamos la decisión de manera organizada. El día martes vamos a tener una ronda de bancada donde vamos a poner como primer punto este tema y de acuerdo a ello finalmente tomaremos una decisión. Sin embargo, como yo he mencionado ayer, a mí en título personal me han parecido insuficientes las respuestas. Creo que hablar de un presupuesto, incrementar un presupuesto que todavía a la fecha han ejecutado el 30% creo que es una burla. Ayer se hablaba de celeridad.